Claro que sí compadre, vámonos con algo de la música sabrosa, vámonos adelante, continuamos adelante señores Claro que sí, por supuesto, así como dice mi compadre, una disculpa ya que las redes sociales, el sistema, bueno, pasa donde sea y pues más que nada Ahora sí que el internet, más que nada, ya sea que esté bien o está, más que nada el sistema es el que ahora sí que el que manda como lo hicimos Vámonos adelante señores con algo de la música sabrosa Vámonos adelante señores, vámonos adelante hoy en esta ocasión, te voy a presentar algo de la música nueva señores, algo de la música nueva, nueva, creo que sí, por supuesto La música que nos manda el señor Jorge Tosqui, el grupo, creo que sí, los chupetones, creo que sí, vámonos adelante señores, algo de la música sabrosa Disco nuevo, tema nuevo, esta grabación se va hasta el YouTube, creo que sí, en el canal, búscanos como Luis Ortega, claro que sí, por supuesto Y si no, pues nos puedes buscar igual como Sonido Yoni y ahí te aparece automáticamente en nuestra página o en nuestro canal Vámonos adelante señores con el tema del señor Jorge Tosqui, el tema nos dice, un éxito del 97, ahora con el grupo, creo que sí, del señor Jorge Tosqui, los chupetones Vamos a recordar ese tema señores, ahora con el grupo, los chupetones, el señor Jorge Tosqui, disco nuevo, tema nueve para toda mi gente, sonidera de Tecomatlán, Radio Abenzúa Estás escuchando Así se llama el tema Escucha la lupita Escucha el sabor Escucha la guacharaca Toda mi gente bonita Toda mi gente de la mierda americana México, Distrito Federal Tecomatlán, Puebla, Acatlán, Puebla Yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú la pareja ideal Dice saludos para sonido Mexican Power Acatlán, de Sol y Puebla, sí señor, hoy con quien Así como también vamos a saludar a mi compadre Sonido Invisible Publicidad Espesa Ellos son los chupetones Jorge Tosqui, disco nuevo, tema nuevo Nos vemos en Tecomatlán Nos vemos en Guadalupe, Santana Allá en Ceguital, sí señor Baile Sonido Invisible Baile Sonidero Allá en el Bachillerato, sí señor La presencia de Sonido Tentación Y Sonido Johnny 13 de Julio, señores Allá nos vemos Guadalupe, Santana Que cosa Alumbra este mi vida como una estrella Al padre, compadre, publicidad espesa Avenzúan, Radio Avenzúan Todos los publicistas, sí señor La chica dorada en Edenia Tucli, Nueva York Alejandro Pizano Sonido Tibir y Tabara Vamos a saludar a mi compadre Yazarín Ayana Catlán y Sobre Puebla Escucha el sabor Repítese el tambor Hoy en esta bonita tarde señores Jorge Tosqui Grupo Chupetones Es lo mejor Radio Avenzúan De Comatlan Puebla Hoy 12 de Junio de 2015 Estamos en vivo totalmente señores A todo color La página de los sonidos Radio Avenzúan Sí señor Hoy en este compadrito Avenzúan Muchas gracias por el espacio Hoy de parte de tu compadre Sonido Johnny Este humilde servidor Luis Ortega ¿O con quién? Porque eres tú la más singular Porque eres tú la pareja Ah, pero qué calorcito saciedos señores Hoy en Tecomatlán Puebla Yo la nombraría Y a ver si no me reclama La ciudad del fuego Ajá Tecomatlán Puebla Dos mil quince Acondícele Tepeceba Es lo mejor Continuamos adelante señores En esta ocasión Buenas tardes Damas y caballeros Estamos transmitiendo totalmente En vivo y a todo color Radio Avenzúan Sí señores En esta ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video